que volvió luego de dos años de encierro, dos años bastante duros y la gente vivió con muchas emociones realmente el reencuentro y por sobre todo con la religiosidad, allí estuvo el arte, la cultura, ese momento de encuentro con todos de la mano de Coqui Ruiz. Este es el lugar donde va a estar la Dolorosa y también desde donde va a partir para finalmente llegar hasta la Iglesia de San Ignacio para encontrarse con Cristo crucificado. El lugar se llama Iquamborebí y tendrá un trayecto de aproximadamente 5 kilómetros. Y acá vamos a empezar, esta parte va a empezar, vamos a ir hasta cierto punto, después va a ir siguiendo más o menos 6 a 7 kilómetros hasta llegar hasta la Iglesia de San Ignacio Misiones. Muy emocionados y esperábamos muchísimo ya otra vez este momento y ahora estamos empezando otra vez. Y estuvimos trabajando arduamente, empezamos el domingo, se fueron a sacar lo que es la pepú, trajeron hasta acá de Abadú y después nosotros el lunes ya empezamos a full, cortamos, sacamos la pulpa y el miércoles ya empezamos a ponerle el pavilo y a cargar. Con el canto de los estacioneros comenzó la peregrinación de la Virgen de los Dolores que va a llegar hasta la Iglesia de San Ignacio para encontrarse con Cristo crucificado. El grupo de estacioneros 19 de marzo integra aproximadamente de 35 a 40 personas. Como ya verán incluyen niños, señoras, señores. Nosotros somos la cuarta y la quinta generación. Están muy emocionados, ellos como ya verán, vienen por propia voluntad, les gustan y estamos muy motivados por eso. Los candeleros, ¿cómo hicieron para preparar? Lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo. Los faroles son hechos de madera, llevan más de 20 años de antigüedad. Dios te salve, cruz preciosa, murió pendiente, en tu brazo, el hijo de Israel. Nosotros ya esperamos todos los años este trabajo, diríamos. Esta oportunidad que nos brinda el Señor para poder venir a dar nuestro grano de arena. Y el don y el talento que nos da estuvo un poco perdido estos dos años. Y para mí es algo grandioso volver a venir, volver a estar en esto, porque esto ya nunca pasa. Y mantener la tradición es lo más lindo que todo el grupo, inclusive, encuentra. Se encuentra eso en el espíritu de nosotros. Estamos transitando ya casi dos kilómetros y nos encontramos en la calle Amorcito. Así lo puso Coqui Ruiz, un hombre peculiar a esta calle, en donde tiene una característica especial. Porque cada casa tiene un cartelito que grafica las actividades o las vivencias de cada familia. Ahora hoy hay que ir a la zona de la calle Amorcito. ¿Es de España, mi hija, no hay que ir? Sí, señor. ¿Es de los dos años no hay que ir? Ajá. A ver la diferencia. A ver, es un coqui barrio más que ir, a ver, 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 a ver. Esa es muy fina. Le llamamos Calle Amorcito porque todos tenían historias de cómo se conocieron, tenían sus fotos de sus encuentros y siempre estaba eso vigente en Calle Amorcito. Además, era una calle donde se veían mucho las telenovelas de amor y la gente disfrutaba, disfrutaba más que un partido de fútbol. Uno de los puntos de encuentro de esta peregrinación en Tañarandí, sin duda alguna, es la barraca. Aquí anteriormente se concentraba a todas las personas y culminaba de esta manera, pero sin embargo este año, por los 30 años, va a continuar un kilómetro más hasta llegar a la iglesia de San Ignacio. Me gusta lo que es el Tañarandí, leí mucho antes, antes de venir la primera vez, me gustó, me llamó la atención, vine y bueno, esta vez les tiré a mis amigas y vinimos todas juntas. Nuestra familia es acá de San Ignacio Misiones, pero estamos volviendo a participar de esto tan importante después de dos años. ¿Y ahora le están haciendo participar a los niños? A los niños por primera vez. ¿Qué tal? ¿Cómo pasaste? Bien, un poco cansado de tanta caminata, pero bien. No, se disfrutó, ¿verdad? Sí. Y estamos esperando para llegar hasta el templo con esta hermosa procesión, única, es una cuestión mística hermosa. Y si creemos en alguien que es Dios, esto va a curar el alma. Claro, eso es lo importante. ¿En la barraca alguna vez ya viniste? En la barraca. Es un objetivo de agradecimiento por todo esto feo que pasamos. Sí, digamos que para poner fin a la pandemia, que todos juntos tenemos que estar orando para que esta pandemia termine y que el mundo sea otra vez el mundo libre y que las enfermedades vayan terminando. Ya en el epílogo de la procesión se hizo el gran encuentro simbólico de la Semana Santa, el Jesús crucificado con la Dolorosa. Se hizo en la iglesia San Ignacio, que estuvo iluminada por antorchas y también los apepús que se estuvo preparando. Impresión. ¿Cómo? Mi hermano se convirtieron. Tranquila, ellos están engripados. Que la gripe no te convierta. Hace Mook Grip. Es un potente antigripal que alivia los síntomas de la gripe. Hace Mook. Hace bien. Hola amor. ¿Qué tal el trabajo?